Estamos listos Estamos listos Estamos listos Vende con linterna No, pero no avances mucho No hay salida Esta demasiado derrumbada Pero ahi esta Hay un hueco Otra zona de mineria Oye te imaginas que es otro nivel y no Es el segundo nivel Lo que pasamos era el tutorial El tutorial Ahora si Estamos listos Pasamos la demo Compre el juego completo por 80 dólares No sigue, no sigue Creo que esta detras Que es Ese ruido no fue normal Ahi esta como la salida Habia azul Habia azul Que es eso Que de Pero que mierda Pero que mierda Ok se pueden caer los puentes Vamos lento Pero seguro Que carajos Aparecerá la criatura Esta la criatura ahi Esto es como una zona romana Todo esto lo construyen los romanos Hay un tacho de gasolina Para que servirá No tengo ni idea Pero servirá para algo Creo que acá tendremos que acabar con la bestia No Ven acá Vamos Te espero Ataca Esto es como típica batalla final Viste de película de terror Cuando el personaje principal deja de tener Remedio Miedo de la criatura Si, si Pero no se va eh Va a aparecer por acá Siempre va a estar acá ¿Que hace? No tenemos que eliminar Lo voy a lanzar peluche a ver que pasa Espera pero los puentes igual son de madera Ojo Son de madera Para apuntar granada Lo siento Lambert Voy a alejarme A ver esperá Ahora No no pará Oh Tira granada ahora Lo siento Lambert No era Es que no lo dejaste otra opción Lo siento No Oh Lo matamos Pero viste que Lambert Todavía tenía Recuerdos Si Agarró el peluche Y lo empecé a ver así como Este es el único momento Donde tuvo un poco de pena por la bestia Uh Las balas Más balas No me interesa la bestia Tenemos más balas Pero La acabamos de eliminar O sea básicamente Ya está Está muerto Oye que pasa si lo tiramos No se pero ese lugar es malo Si Bueno Uh Acabamos de acabar Con el enemigo Se está derrubando todo Tenemos que irnos ya no? Si Me voy a caer más agujeros En el techo creo Si si hay que irnos ya Corre Esto es como alienígena Pero romanos al mismo tiempo Tal vez Me está diciendo algo Que los romanos son alienígenas Vamos Vamos Y la salida La salida La salida Ojo 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 Atentos Aléjate No 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 Carajo No Uy Estamos bajo el agua Hay cuerpos de soldados Nuestros Oye espera Y se acabamos de tragar el agua No pero no es el agua No es el agua No es el agua Uy uy Un cadáver Parece estar quemado y Y Y Destorzado Claro y alto grado de descomposición Eso es causado por la bestia No No creo Creo que debió ser una explosión tal vez O quizás sean cadáveres que tiraron nada más afuera cuando la bestia empezó a ¡Oh no! Alemanes Muchos dos alemanes Fijate cuántas balas de pistola te quedan más Si estás seguro Si tienes que llenar las balas Tenemos Cuatro Cuatro Te quedaba No de hecho me quedan dos No si una No dos Dos nos quedaban Entonces por qué no disparó la otra vez que intenté dispararle Quizás porque te atacó justo Pero Pudiste haber disparado antes Vale eso lo rápido vale Rápido rápido Si si Con mucha velocidad Ya sabemos como hacerlo así que no tendremos problema Te iba a caer esto acá Puente de madera creo que ahora Si Puente de madera Vamos que podes Con la escopeta o no Si si Con la escopeta Ven Vamos maldito Para acá O podemos usar el peluche primero También Pero alejado Alejate Alejate de ponerse el peluche Te vas por un lado Te podrás saltar Si imagino que también Pero no lo voy a intentar por si las dudas No lo voy a intentar por si las dudas Voy a tirar el peluche ya Y te vas Vamos Dale, dale Dale, dale Vamos Aquí hay un cartucho Ya está tan demasiado Si me di cuenta Si me di cuenta Se dio cuenta Atento que viene y te va a topar Ya está, ya está Vino Ya está, ya está Vino Los acorralados nos matan Y cuidado Que casi saltas otra vez En el vacío Ojo, podemos reutilizar el peluche Creo que ya no está La última vez no estuvo No, no está Ahora Atento Espera, espera, espera Después vamos a hacer el amague Porque vine por acá Estaba persiguiendo por ese puente Pero ahora vienes cuando Cuando viene acá Escopetazo y pasas por ahí Cuando esté acá Cuando está acá Escopetazo y pasas por ese lugar Y te vas corriendo Ahora Bien, derechito Derechito, derechito, vamos Vamos Ya está la primera caja Viene corriendo Viene corriendo Atento que viene Te queda una bala todavía de escopeta Disparamos corriendo Y hacemos el mismo movimiento que antes Ya está Escopetazo Corre Todavía nos quedan malas de pistola Y... Una granada Exacto Agarra la pistola Agarra la pistola Agarra la pistola Todavía no espera Ahora, ahora, ahora Ahora puede ser Ok, si no nos quedan Te vas a fijar por ser las dudas, viste Bien Yo no le hizo ninguno de daño Eso es bueno Bien, cuando venga Tiro Y le das un tiro Y ahí vas corriendo Y tratas de subirte por... Si, si Bien, vamos Vamos Vale que podés Está muy enojado ahora Si puede, si puede Si Lo logramos Ok Ok, ok, ok La bestia sigue viva No la matamos No matamos a la bestia O vos A ver si algo pasa, pero No matamos a la bestia Lo hicimos pacíficamente Bueno, pacíficamente Lo matimos con cinco tiros Oye, pero ¡Oh! Ahí está la bestia ¿Nos vio? No, no Se va ¿Está libre? ¡Está libre! La bestia está libre Hemos desatado El infierno Sobre la tierra Oye, espera Codemos de una gran altura Oye, espera ¿Es nueva animación o si yo? Creo que Es casi igual Espera, estará haciendo mucho ruido Ok, pero la bestia está libre ahora Si Espera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina